Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. En mi libro, Lo que nadie te contó sobre tus metas, hay una parte que hablo de los siete errores, siete errores al momento de fijar tus metas. Entonces, quiero mostrarte, o quiero que tengamos una, hablemos, a ver, vamos a ver acá, dame un segundo. Ok, mira, este es el libro, está en Amazon, en este momento me puedes encontrar en Marimelda Cardona, en la página de Facebook, en este, aquí en este momento me puedes encontrar como Marimelda Cardona, puedes entrar a Marimelda Cardona, y esta es mi página en Facebook, le das me gusta, le das aquí en me gusta, para que te lleguen todas las notificaciones de todas mis publicaciones, los videos y todo esto. Ahora te voy a hablar de este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre tus metas. Lo que nadie te contó sobre tus metas. Hola, Bizanti, hola, buenos días. Lo que nadie te contó sobre tus metas es un libro que está en Amazon.com, puedes entrar a Amazon y ahí vas a descargar mi regalo, donde la pregunta es, ¿para qué te van a servir conocer los errores? Lo que nadie te contó sobre tus metas. En el libro hablo acerca de siete errores, por los que cuando hacen las metas hay siete errores que se cometen al momento de fijar las metas. En este momento quiero hablarte de la importancia de estos errores. ¿Cuál es la importancia de realmente conocer cuáles son los errores? La importancia de conocer los errores es, vamos a, vamos a, es, ¿de qué te va a servir que aprendas los errores? Primero, cuando, eh, cuando reconoces un error, creas conciencia, ¿sí? Y cuando eres una persona consciente, cuando eres una persona que te das cuenta, es como dice, oh, ya, me di cuenta. Y cuando te das cuenta, hola, entonces, cuando te das cuenta de los errores es cuando puedes recapacitar. Entonces, muchas veces nosotros fracasamos. Cuando hay un fracaso, decimos, yo, ¿cómo soy de de malas? Yo no sé a mí qué me pasa. Se te daña el carro. No sé si te ha pasado que se te daña el carro, se te daña, se te daña todo, eh, y todo se genera en un problema. Nada te sale. Entonces, hay un programa que dice, es que cuando yo planeo, nada me sale. Cuando yo planeo, nada me sale. Esto es un programa. Y como esto es un programa, en tu mente hay algo que dice, si yo planeo, nada me sale. Como tú eres el creador de tu vida, entonces nada te va a salir. Lo que, ¿para qué te va a servir reconocer estos errores? Para darte cuenta y puedas entonces entender y conocerte a ti mismo. Bueno, esa es, estos siete errores, lo que te van a ayudar es a conocerte a ti mismo. Entonces, aquí en el libro dice, ¿para qué te van a servir conocer estos errores? Va a servir para que aprendas a creer en ti mismo. Porque cuando hay un fracaso, una pérdida, o cuando uno se siente tirado en el piso, la verdad pierde la confianza en uno mismo. Personalmente, en un momento de mi vida, dije, Dios mío, soy contadora pública, trader en la bolsa, escritora, tengo todos los títulos, soy muchas cosas, ¿y por qué pierdo? ¿Por qué entonces caigo otra vez en el piso? Entonces, ahí yo te invito a que empieces con los cuestionamientos. Realmente vale la pena cometer los errores, pero un error se comete una vez y está bien. Si cometes muchos errores o el mismo error, entonces ahí está mal. Te invito a que descargues este libro. Está en Amazon.com. Entras a María Imelda Cardona y te invito a que realmente te hagas todas estas preguntas. ¿Para qué sirves? ¿A qué viniste a este mundo? Todo lo que haces es un fracaso. Y si todo lo que haces es un fracaso, con mayor razón necesitas este libro, necesitas leerlo, necesitas aplicarlo. Y bueno, espero que realmente te sirva el poder leerlo y poder practicarlo. Practica, conócete a ti mismo, conoce tus errores. Cuando conoces tus errores y cuando te conoces a ti mismo, realmente has podido trascender. Bueno, estoy en el momento favorito de mí, mío, que es escribir. Te cuento que estoy escribiendo, mira, desde las... Diario, diario, escribo. Diario, diario, escribo. Entonces, si todos los días haces una labor, pues entonces vas a tener resultados. Hoy escribí desde... ¿Qué horas me levanté? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! 11 y 24. ¡Wow! Todo lo que he escrito hoy. Ok, esto fue lo que escribí hoy. Te dejo, luego, esto que yo lo escribo, lo pongo en Amazon y ustedes ya lo descardan. Así que esta información es la base de mis seminarios, es la base de mis talleres. Y en febrero, para febrero 27, voy a hacer un evento en NUAR. Yo te estaré pasando la información. Por favor, léete este libro, descárgalo. Aprende a recibir que yo sé que te puede cambiar tu vida y puedes entrar a otra frecuencia de ti mismo. Empieza a conocerte, empieza a conocer tus errores. Ahí te estoy diciendo cuáles son los siete errores que se cometen al momento de fijar tus metas financieras. Y cuando te das cuenta de ella, entonces creas conciencia. Y cuando creas conciencia, entonces puedes realmente hacer que esas metas se conviertan en realidad. Nos vemos en el próximo video. Descarga ahora mismo el libro Lo que nadie te contó sobre tus metas. Está en Amazon.com. Descárgalo. De verdad que es mi regalo. ¿A qué viniste a este mundo? Chao.